La teoría de la ciencia O sea, el de una ciencia que ponga en evidencia el principio en que se funda la validez de toda ciencia, y que a su vez se funda en cuanto a su valor en el mismo principio. Debe, pues, establecer un principio que actúe en toda ciencia y además la condicione, pero que, en la teoría de la ciencia, es objeto de una libre reflexión y presentado precisamente como el único principio del que debe deducirse todo saber. La primera teoría de la ciencia es el intento sistemático de deducir del principio de autoconciencia la vida teórica y práctica del hombre. Fichte comienza estableciendo los tres principios fundamentales de esta deducción. El primer principio lo saca de la ley de identidad, propia de la lógica tradicional. La proposición A es A es ciertísima porque no dice nada sobre la existencia de una cualquier A. Significa solo que un concepto es idéntico a sí mismo. El triángulo es triángulo y expresa una relación absolutamente necesaria entre el sujeto y el predicado. Ahora bien, esta relación está puesta por el yo, por el ser el yo quien juzga de ello, por ser el yo quien juzga de ello. Pero el yo no puede poner tal relación si no se pone a sí mismo, o sea, si no se pone como existente. La existencia del yo tiene, pues, la misma necesidad que la relación puramente lógica A es igual a A. Esto quiere decir que el yo no puede afirmar nada sin afirmar en primer término su propia existencia. De aquí Fichte deduce la explicación de la palabra yo, en cuanto designa el sujeto absoluto. Aquello cuyo ser, esencia, consiste solo en ponerse a sí mismo como existente, es el yo como sujeto absoluto. El yo, pues, no es más que una pura actividad autoproductora o autocreadora, y es identificado por Fichte como la sustancia despinosa, al que Fichte reprocha solamente haber puesto la conciencia pura más allá de la conciencia empírica, siendo así que es puesta y reconocida precisamente en esta última. El yo de Fichte no es, por lo tanto, más que una actividad infinita y creadora, reconocida como intrínseca a la misma conciencia finita del hombre. El segundo principio es la de la oposición. El yo no solo se pone a sí mismo, sino que opone también a sí mismo cualquier cosa que, en cuanto le es opuesta, es no yo, objeto, mundo, naturaleza. Sin embargo, este no yo es puesto por el yo mismo, y está, pues, en el yo. No hace desaparecer completamente el yo, sino solo en parte, es decir, lo limita. Una parte del yo es destruida por el no yo, pero no todo el yo. Tenemos así el tercer principio. El yo opone, en el yo, al yo divisible, un no yo divisible. Estos tres principios determinan los puntos principales de toda la doctrina de Fichte, porque establecen, primero, la existencia de un yo infinito, actividad absolutamente libre y creadora. Segundo, la existencia de un yo finito, porque está limitado por el no yo, o sea, de un sujeto empírico, el hombre como inteligencia o razón. Tercero, la realidad de un yo, o sea, del objeto, mundo o naturaleza, que se opone al yo finito, pero que está reincorporado al yo infinito, por el cual es puesto. Ahora bien, el yo infinito no es una cosa diferente del yo finito. Es su sustancia, su actividad última, su naturaleza absoluta. El yo de cada uno es él mismo, la única sustancia suprema, dice Fichte, refiriéndose aún a la doctrina de Spinoza. Se reconoce y se afirma en el sentimiento de una plena y absoluta libertad y autonomía del sujeto humano. En la primera introducción a la teoría de la ciencia, de 1797, Fichte reconoce la diferencia entre el dogmatismo por el cual la cosa precede y condiciona el yo, y el criticismo por el cual el yo precede y condiciona la cosa, como una diferencia de inclinación e interés que determina la diferencia entre dos grados de humanidad. Hay hombres que aún no se han elevado al sentimiento de la propia libertad absoluta y, por consiguiente, se encuentran a sí mismos solamente en las cosas, de manera que alcanzan la propia autoconciencia por reflejo de los objetos externos, como un espejo. Y estos son los dogmáticos. Por el contrario, quien llega a ser consciente de su propia independencia respecto a lo que hay fuera de él, no necesita de fe en las cosas, porque su fe en sí mismo es inmediata. Este es el idealista. La elección de una filosofía, observa a este propósito Fichte, depende de lo que se es como hombre, porque un sistema filosófico no es un mobiliario inerte, que se pueda tomar o dejar a capricho, sino que está animado por el espíritu del hombre que lo posee. Un carácter débil por naturaleza o debilitado, y dado a la frivolidad, al lujo refinado y a la esclavitud espiritual, no podrá nunca elevarse al idealismo. Pero, por otra parte, el no-yo es una mera apariencia. El objeto es una realidad, aunque solo en virtud del yo. La teoría de la ciencia, afirma Fichte, es realista. Muestra que no se puede explicar de ninguna forma la conciencia de las naturalezas finitas, o sea, de los hombres, si no se admite una fuerza independiente de ellas, completamente opuestas a ellas y de la que dependen aquellas naturalezas en lo que se refiere a su existencia empírica. Pero el hombre no es solo existencia empírica, sino también sujeto absoluto. Como tal, reflexiona sobre la realidad del no-yo, y la reconoce como dependiente del yo, puesto que no existe si no es sentida o reconocida, y de esta suerte como su propio producto. Opuesto al yo empírico, el objeto, el no-yo, no es opuesto al yo absoluto que lo reincorpora a sí mismo. El espíritu finito debe necesariamente poner fuera de sí algo absoluto, la cosa en sí, y, sin embargo, por otra parte, debe reconocer que esta cosa existe solo para él, o sea, es un no-humeno necesario. El principio último de toda conciencia es una reciprocidad de acción del yo consigo mismo, a través de un no-yo, que se debe considerar desde distintos aspectos. Este es el círculo del que el espíritu finito no puede salir, y no puede querer salir sin negar la razón y pedir su anulación. En esta duplicidad de situación del yo, que en cuanto infinito lo integra todo, y que es la fuerza de toda realidad, y en cuanto finito se encuentra ante el no-yo, y entra en reciprocidad de acción con él, se funda todo el procedimiento con el que Fichte intenta explicar, deducir, dice él, todos los aspectos del hombre y de su mundo. En efecto, de la acción recíproca del yo y del no-yo, nacen tanto el conocimiento teórico, la representación, como la acción moral. El realismo dogmático sostiene que la representación la produce la acción de una cosa externa sobre el yo, y admite con esto, que la cosa sea independiente del yo y anterior a él. Fichte admite también que la representación es el producto de una actividad del no-yo sobre el yo, pero puesto que el no-yo es a su vez puesto o producido por el yo, la actividad que manifiesta procede, en último análisis, precisamente del yo, y es una actividad refleja que retorna del no-yo al yo. La representación, y con ella el conocimiento, nace de una acción recíproca, que es intercambio de actividades entre el yo y el no-yo. En este sentido, Fichte llama a la representación síntesis de los opuestos por medio de la determinación recíproca, concepto este que se mantuvo como fundamental en la especulación romántica y que fue adoptado por Hegel como determinación del carácter propio de la dialéctica. En la representación, es el mismo yo el que se pone como determinado por un no-yo, pero este ponerse es un no poner algo en sí y por tanto ponerlo en el no-yo, es una pasividad o limitación inherente a la actividad misma del yo y que se identifica con ella. En efecto, el yo está determinado, o sea, finito y pasivo frente al no-yo, precisamente en cuanto es infinito. Su infinitud consiste en determinarse, en establecer un límite, y en proceder incesantemente más allá del límite. Sin infinitud no hay limitación, sin limitación no hay infinitud. Infinitud y limitación se unifican en un solo e idéntico término sintético. Si la actividad del yo no procediese al infinito, el yo no podría siquiera limitar esta su actividad, no podría poner límites, como, sin embargo, debe hacer. La actividad del yo consiste en un ilimitado ponerse. Contra ella surge una resistencia. Si se diera a esta resistencia, entonces aquella actividad que supera el límite de la resistencia quedaría anonadada y destruida, y, por consiguiente, el yo en general no podría nada. Pero debe ciertamente poner también más allá de esta línea. Esta actividad por la que el yo es al mismo tiempo finito e infinito, porque pone un objeto y al mismo tiempo procede más allá de éste hacia otro objeto, o sea, hacia una nueva limitación que de nuevo supera, y así sucesivamente, es la imaginación productiva de la que nacen las cosas del mundo. Toda realidad, toda realidad para nosotros, se entiende, como debe entenderse en un sistema de filosofía trascendental, es producida sólo por la imaginación. El producto fluctuante de la imaginación es fijado por el entendimiento, y así, verdaderamente intuido como real. Por eso aparece el entendimiento como una cosa dada. De aquí, observa Fichte, procede nuestra firma convicción de la realidad de las cosas fuera de nosotros, y sin ninguna intervención nuestra. Efectivamente, no somos conscientes de poderlas producir. Si fuésemos conscientes en la reflexión común, como ciertamente podemos serlo en la reflexión filosófica, de que las cosas exteriores llegan al entendimiento sólo mediante la imaginación, entonces querríamos explicarlo todo como una ilusión. Si la actividad del no-yo sobre el yo constituye la representación, o sea, el conocimiento en general, la actividad del yo sobre el no-yo constituye la acción moral. La acción moral es, en efecto, una causalidad del yo que es propia de su infinitud. En cuanto el yo opone a sí mismo un no-yo, se limita, se vuelve finito y sujeto a la acción del no-yo, que produce en él la representación. Como tal, el yo es inteligencia, pero en cuanto es considerado en su infinitud, no hay nada fuera del yo y todo es puesto por él. En este sentido, su actividad es infinitiva, no pone ningún objeto, sino que retorna a sí mismo. Ahora bien, esta actividad libre e ilimitada del yo debe exigir ella misma la actividad finita y limitada que pone el objeto, puesto que si no la exigiese, la eliminaría completamente, eliminaría efectivamente todo límite y toda pasividad, y en el yo no habría ninguna oposición del no-yo. Pero este es el caso de la conciencia de Dios, que es impensable, no de la del hombre. Así pues, la misma infinitud del yo debe implicar la exigencia de la posición del no-yo, o sea, de un objeto que lo limite. El yo, para realizarse en su infinitud, debe encontrarse con la resistencia que el objeto le opone y dar lugar, de esta forma, a un esfuerzo. Pero el esfuerzo que tiende a reducir el objeto, la naturaleza, a la pura actividad del yo, o sea, a triunfar de él y a afirmar sobre él el poder de la razón, es la actividad moral, la razón práctica de Kant. Así pues, la última raíz de la actividad absoluta del yo es de naturaleza moral. El no-yo, el objeto, la naturaleza, es puesto por el yo en cuanto a la condición necesaria de la actividad absoluta del yo. En cuanto al yo, no puede ponerse a sí mismo en su infinita actividad, sino venciéndolo y superándolo, alejando continuamente, hacia el más allá, el límite que él pone. El yo debe hacer esto en virtud de su infinita variedad, de su infinita actividad, que es ley para sí misma. Este deber es lo que Kant llama imperativo categórico. Es la exigencia de que el yo se determine de un modo absolutamente independiente de cualquier objeto, como actividad libre. El objeto del que el yo debe independizarse antes de ser un objeto externo es un elemento inconsciente del yo. Impulso, inclinación, sentimiento, por el cual el yo es impulsado fuera de sí hacia el reconocimiento del objeto que lo condiciona.